bienvenidos al canal son diversos los comentarios que nos llegan preguntándonos a qué equivale 20 30 para qué sirven incluso en internet vas a encontrar un montón de recetas o acá en youtube donde según el país nombran de distinta manera a la harina así que no te pierdas este vídeo bueno en españa se le llama la harina muy floja o de repostería que es la que aquí en argentina a ese llamamos harina 40 bien en españa le dicen así o si no la clasifican según a w según esta w según sea más alto el número significa que tiene más fuerza la harina que tiene más fuerza significa que tiene más contenido de gluten y sirve para hacer pan bollos todo ese tipo de harinas incluso pizza en españa la harina muy floja de repostería la denominan como w 80 o va del 80 al 100 en italia le denominan como un dos ceros en francia y portugal con una t y un número 45 en alemania como 405 y en argentina como 40 este tipo de harina sirve para realizar bizcochos magdalenas galletas luego tenemos la panadera o la panificable en españa se la denomina como w 100 va del 100 al 170 en italia se la denomina con el 0 en francia y portugal con la t 55 en alemania 550 en argentina como 30 como 30 sirve para hacer pan común tortitas pizzas grisines es decir que este tipo de harina requiere más tipo de laudado tiene más contenido de gluten y sirve para hacer todo este tipo de digamos productos de panadería luego tenemos la de media fuerza que en españa se la denomina como w 180 va del 180 al 250 en italia se la denomina con el 1 en francia y portugal como t 80 en alemania se la denomina como 802 en argentina como 0 y sirve para hacer ojalde luego tenemos la de fuerza que en españa se la denomina con una w más de 250 en italia con el número 2 francia y portugal como t 110 en alemania como 1050 y en argentina con el 0 y sirve para hacer bollerías o panes con mantequilla huevo luego vas a encontrar también los strong flour o también que principalmente en estados unidos que el strong girl como dice harina de fuerza sirve para hacer pan pizza todo ese tipo o sea que tiene alto contenido de proteínas y luego la soft soft flour es una harina como el nombre lo dice una harina suave fina ultra fina sirve para hacer bizcochos o también llamada como key flour que sirve también para magdalena bizcocho de los tortas o que hay ok que como le dicen en otros países bueno como les decía la harina para todo uso es una harina blanca fácil que encontré en cualquier supermercado es justo la que vamos a usar en las recetas aunque no se especifique el tipo de harina específico porque en algunos países directamente viene como harina para todo uso bien luego tenemos la harina de repostería la harina de repostería como te dije en un principio acá en mi país la denominan como 40 es una harina blanca de calidad se obtiene de la molienda sucesiva de los granos de trigo es ideal para elaborar todos los productos repostería como bizcocho de los galletas y bollitos es decir magdalenas cada que son harinas digamos que tiene muy poco contenido de gluten no necesitan tiempo de leudado todos los productos van a ser esponjosos suaves livianos y luego tenemos la harina leudante la harina leudante también se llama bizcochona es la harina común pero está mezclada con un impulsor o un polvo polvo leudante o polvo de hornear hay que fijarse siempre la fecha de caducidad o puede pasar que también esta levadura pierda la efectividad y aún así los bizcochos no se te levante como deberían o no te salgan crudo todo este tipo de problemas incluso vamos a subir un vídeo luego cómo transformar tu harina cualquier tipo de harina en una harina digamos leudante es decir que no le vas a tener que agregar ningún tipo de polvo de hornear ni nada de eso y ideal para bizcochuelos y magdalenas bueno en estados unidos vas a encontrar una clasificación como pastry flour o cake flour que es un equivalente a la harina leudante la all purple flour que es un equivalente de la harina común la high gluten flour que es ideal para peigues, pizzas, baguettes, el pan ese que es alargadito el first cream flour que son para la elaboración de panes especiales y la wowi flour que es la harina integral si tienes alguna dudita puedes escribirnos dejanos bajo la cajita de comentarios acá bajo la cajita de descripción tu duda en el caso de que no sepas qué harina utilizar o para qué utilizarla porque para eso estamos para ustedes porque gracias a ustedes este canal es posible solamente para ustedes totalmente gratis bueno espero que les haya gustado le haya servido mucho este vídeo espero que les sirva y lo dejen ahí guardado en su lista de reproducción como uno de los vídeos importantes a tener en cuenta nos vemos en un próximo vídeo chao chao